Espero que vean esta fotografía de Gabriel y de Lara, ahí las están viendo, él es rumano, ella es una modelo mexicana y bueno pues se conocieron en Madrid, él no paró desde que se conocieron prácticamente de robar botellas de vino de gran valor, lo hizo en un aeropuerto, lo hizo en un restaurante, hasta que planearon el robo que para ellos era el robo del siglo, el ir al restaurante del atrio y ahí robar muchas botellas de vino muy valoradas, de hecho una varía incluso 300.000 euros, se llevaron en valor de mercado más de un millón de euros, bueno pues han sido condenados a cuatro años de cárcel, yo no sé qué os parece esta condena por este robo, tienen que indemnizarlos con 700 y pico mil euros, ahí los estamos viendo cuando fueron detenidos en sede policial, ella lo que hizo, os cuento un poco más cómo fue el robo, ellos lo tenían todo planeado, llega ella a ese restaurante, pide un menú degustación de 14 platos, mientras él sabía que en ese momento, en ese día, a esa hora había muy poca gente trabajando en el restaurante, solo había una persona en recepción, porque es también un hotel, y entonces él intentaba coger la llave de donde sabía que estaban las botellas de vino para robarlas, fíjense hasta qué punto que no da con la llave adecuada y entonces le dice a ella, tienes que seguir improvisando y ella entonces pide más comida, eso ya le empezó a alertar un poco al recepcionista que dijo, se acaba de meter 14 platos de degustación y todavía pide postre y pide más cosas, ella lo que estaba haciendo era ganar tiempo para que su compañero, para que Gabriel Dimitri pudiera acabar con el robo, y lo hicieron, y lo hicieron, robaron todas esas botellas, unas ya te digo, algunas por valor de 300.000 euros, las llevaron fuera de España, de hecho no se ha vuelto a saber nada de esas botellas, sobre todo de la más cara, él dice que no puede devolver algo que no tiene, porque dice que lo ha vendido a unos millonarios rusos, y el caso es que han sido condenados a 4 años y a una indemnización, al pago de una indemnización de 700 y pico mil euros. Sí, antes comentábamos que podría ser una penaltad, a mí no me parece alta en absoluto, no, porque tenemos 3 elementos desde mi punto de vista importante, grupo criminal o banda organizada, que yo creo que aquí sí que está claro, falsificación de documentos, porque además tenían falsificación de pasaportes y todo, para poder llegar a sus fines, o sea que fingieron que eran otras personas, y el extraordinario valor de los bienes que se han llevado a través del robo, entonces me parece que es una pena incluso floja, desde mi punto de vista, bien es verdad que no son bienes artísticos que están en un museo, sino una botella. Exactamente, o sea que el valor es muy subjetivo. Yo pienso que esto ha sido encargado, porque el hecho de vender estas botellas, que ya tenían un destino final, por eso digo que yo pienso que sería encargado, claro, como las obras de arte, y luego se roba. O sea que crees que ya alguien les había dicho, ya tenían vendido antes de tiempo, ¿no? Sí, porque esa planificación, nadie va a coger unas botellas de vino que no saben posiblemente el valor sin darle un destino final como una obra de arte. Yo creo que habría un inductor, y seguramente que habría también una autoría intelectual, que lo ha diseñado y que probablemente por su silencio, además él reconoce que no sabe ya dónde está, con lo cual ya le ha dado un destino final. Yo creo que aquí lo que influye sobre todo es el valor de lo robado, en este caso, porque bueno, nosotros tenemos en muchos casos las bandas organizadas de georgianos, por ejemplo, que vienen a nuestro país a cometer robos en domicilios, que se les ha detenido en numerosas ocasiones, que además sumen, que además efectivamente estamos hablando de que entran en tu domicilio, o sea, es donde vivimos, ¿no? Entonces, tienen varios delitos de robo en el interior de domicilio, en este caso, y nunca hemos visto condenas de este tipo. Entonces, no digo que sea pequeña, a mí me parece perfecto, lo que sí me gustaría es que se llevase también a este tipo de delitos, porque la gravedad de los hechos es bastante importante, y creo que además este tipo de condenas lo que haría es echarles un poquito atrás y no reincidir, ¿no? Porque las condenas tan laxas que están teniendo, lo que les hacen al final es una llamada a la reincidencia, desde mi punto de vista. No hubo violencia ni intimidación. Nada. Siempre y cuando no se pueda. Claro, hubo engaño. Era despistar al recepcionista mientras otro iba por las botellas. Sí, lo que hay engaño... Había muchas cámaras que les estaban grabando, y luego además dejaron ADN en la habitación. Es un robo de película. De película. Engaño, planificación y posiblemente organización. Es decir, queremos que hablen de nosotros, que digan lo bien que lo hemos hecho. No me importa que sepan lo que ha ocurrido, porque yo ya estoy fuera, soy extranjero, tengo un pasaporte falsificado y he colocado el tal. Y entonces me han dado medio millón de euros. A partir de aquí, yo creo que a esta gente nunca se le ocurriría. Quizás no saben ni para quién eran, ni para quién trabajaban. Se llevaron hasta las toallas del hotel. Sí. Después de llevarse casi un millón y pico... El motivo era para que no te intineas en la botella. Tengo pensado. En un principio, yo creo que... Le iba a preguntar a Alberto si por eso también es un agravante el llevarse las toallas del hotel. Depende del valor de esas toallas. Eso podría ser el perfil. Es que no lo puedo evitar. Me tengo que llevar las toallas, aunque lleve por lo otro. Y a lo mejor por eso meter la pata. Pero es lo que tú lo has explicado bien. Efectivamente, seguramente las toallas le ayudaron a proteger. Porque tú fíjate que llegaban con la botella de vino rota. O sea, aparte el tintineo de la botella al salir de la habitación... Por eso digo que hay una planificación posiblemente en una organización criminal. Y luego media el engaño, media todo lo demás. Pero tiene que ser alguien muy sofisticado. Exacto. Ahí voy. Y decir, probablemente no es un ladrón como los de las obras de arte. Y dice, yo quiero esto como el que quiere un pobre que quiere un capricho. Es una persona que es capaz de pagar. Yo no entiendo tampoco. Son robos por encargo. Sí, pero en mi opinión, si yo fuera muy caprichoso y fuera millonario, no pagaría por eso, sino que iría a comprarla. Bueno, pero no. Es menos arriesgado. A lo mejor esa te sale más barata. Por poco más dinero. Exacto. Claro, si no hay más en el mercado, posiblemente llegues al robo. Otra cosa es que a lo mejor sería una pista que dices, hemos ido a comprarla y has dicho, eso no está en venta. Y entonces tenemos un sospechoso. Que una botella cueste 300.000 euros quiere decir que es única. Sí, pero a lo mejor dices, mira tú, yo no necesito eso y esto no lo vendo ni por todo lo del mundo, con todo lo rico que seas.